Música Merlo es nuestro partido, forma parte del conocido junurbano bonaerense y está ubicado en la zona oeste. Formamos parte del segundo cordón o anillo del Gran Buenos Aires. Merlo está integrado por las ciudades San Antonio de Padua, Parque San Martín, Mariana Costa, Pontevedra y Libertad. Libertad es la localidad en la que se encuentra nuestra escuela, Escuela Secundaria 4 Leonardo da Vinci. El municipio estima que actualmente tenemos más de 650.000 habitantes. Merlo es una ciudad dormitorio ya que gran parte de sus habitantes se trasladan diariamente a Capital Federal y otras ciudades de Lamba para trabajar. Música El partido de Merlo se encuentra en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Fue fundado el 28 de agosto de 1755. Este año nuestro querido partido cumplió 265 años. Entre las conocidas que encontramos en Merlo, es bueno saber que detrás de las esculturas de General San Martín, que se encuentra la estación, hace un retorno del histórico Pino de San Luis Ocho, donde bajo su sombra descansó el general el 3 de febrero de 1813. Merlo es el quinto partido más poblado, con casi 529.000 habitantes, con 38 barros en el distrito. En él encontramos lugares recreativos como parques y plazas, donde llevan a cabo muchísimas actividades culturales. Merlo posee las instituciones necesarias para que la salud y educación de la emergencia esté cubierta, con dos hospitales públicos y salas de primeros auxilios, escuelas, teatros, bibliotecas, centros con claves, etc. Merlo posee dos líneas de ferrocarriles, sanamiento y de gran asunto. También su propia diversidad, que dentro de poco tendrá su propio campus de necesidad. Hola a todos, mi nombre es Laila. Sabemos que todos los chicos a lo largo del país armarán videos para mostrarnos sus lugares y espacios locales. Todos habitamos el suelo argentino, pero vivimos diferentes realidades. En nuestra localidad, Libertad, si bien tenemos muchos espacios verdes y parques, no poseemos montañas ni grandes sierras. Nosotros formamos parte del AMBA, es como una gran mole gris. Estamos en constante crecimiento de la población y tenemos el centro industrial más grande del país. Convivimos zonas muy ricas y otras muy pobres. Eso genera mucha desigualdad. El clima es temblado, con influencia oceánica. Tenemos precipitaciones de lluvia durante todo el año, aunque son inferiores durante el invierno. La contaminación que sufrimos por las acciones del hombre y sus actividades económicas, básicamente son contaminación hídrica. Regresemos a la región más densamente poblada de la Argentina. Por eso tenemos la mayor cantidad de contagios de COVID. Y debemos cuidarnos entre todos del coronavirus, con responsabilidad individual. Y el acompañamiento del Estado Nacional y la política pública, para poder superar años tan duros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es mi barrio. Vivo en la calle Barabino, que pertenece a la localidad de San Antonio de Pagua, ubicada en el partido de Merlo. Cerca de mi casa se encuentra la plaza Freima Mertos Q. Y frente a esta se encuentra la escuela primaria 16 donde estudié. A unas 10 cuadras, yendo por la ruta 21, llegamos a la plaza de Libertad, que está rodeada por los siguientes edificios. La unión ferroviaria, la estación de ferrocarril. Y la sala de primeros auxilios Víctor Mercante. La escuela primaria 6. Y la escuela media 4, que es donde estudio actualmente. Nuestros deseos para el futuro del país. Que la sociedad sea más responsable. Que las familias ocupen realmente de sus hijos. Y que ya no haya ningún tipo de abandono. Ni siquiera el de mascota. Queremos más responsabilidad en los medios masivos. Nos gustaría que informen más y mejor sobre la situación ambiental en nuestro país. Por ejemplo, sobre los incendios y otros problemas generados por el hombre. No queremos ver en la Telenoticia sin sentido. Mientras nuestro medio ambiente corre serios riesgos. Por último, deseamos que todas las regiones del país puedan desarrollarse. Y que todos los chicos tengan futuro con educación y trabajo. En sus pueblitos o grandes ciudades.